Música Bueno, el cruce justo a tiempo Izquierdo y ahora sale Albion, presión alta de Juventud Y el disparo, pegó en el palo Hacia el costado la saca Álvarez Está bajando el balón Faber, ahora Pedro Milans Otra vez con el Toto Faber Por el medio va Silveira, viene para Pintos El remate, golazo Levanta el brazo Brian Rodríguez Saca la pelota Camilo Núñez Me queda a Milans Faber Adriano Freitas Aplauso el turco Faber Villans Faber Juan de Dios Pintado Para Sena Faber, le va a pegar Faber al arco Freitas se le escapa Sigue Matías Tavares Jugando atrás para Faber La conexión por bajo con Pintos Faber de nuevo a guiarse La devuelve En esta El equipo de Apud juegan atrás Para Atrasante Aliente abre Para Méndez Se viene Kevin Va retrocediendo El Toto Faber Mirá que pelota recuperó el Toto Parte del encuentro Pintos Pintos Que driblea Toca para Faber Apunta al número 15 Cantero del número 30 Aparece Aparte la presión De Figueroa Faber Faber que la pone para atrás Lea a guiar Aguiar que intenta tocarse al base Con Faber Juan de Dios Pintado Insiste Pintado El once que se vuelca A Milans Desespera Tabárez Primero a guiar Insiste a guiar Aguiar para Faber Tiene el segundo Dispar al arco Matías Roscoff E ingresó con el número 14 Raúl Tarragón Autor de un resultado Pero la ventaja era mínima Exigua Aquí en el Parque Rivera Mira Pedro Milans Intento tocar para Silveira Va juntándose con Faber Tocando para Milans de nuevo Ponerse desde el piso Y no lo dejaron Puede haber sido eso O lo que entendieron Pero generó mucha duda La incidencia Balonargo para Braguen Rodríguez Faber Intentó con Pintos Va corriendo a Costa Llega Pintos Dominando Pintos La marca de Leonard Costa Adentro está Braguen Rodríguez Pintado Toca Pintado Va para Faber Rebota en Furtado La roja pesó también La que pasa entre el primer Y el segundo gol de Atenas La de Barrios Por eso yo decía Bueno Núñez volea De Sina Otra vez Sina Vitancur Toca Vitancur Para Faber Sina Faber Presionado por dos Faber La mantuvo Ya dio la orden Jimmy Álvarez Va Faber Arriba Juega Prado Libre Faber Libre Faber Domina Levanta para Vitancur La primera vez que juega Fernández Terminaba perdiendo con Faber Ryan Rodríguez El autor del gol de Joron Tote Atrás entonces La pelota Para que sea disparado Y este Faber Abre que la cambia de lado A la derecha Bernardo Aguiar Faber Milans Trazante Diagustín Pires Este es el número 6 La pelota Estaba devolviendo bueno Le queda el rulo Mostraban el número 15 Y ahora Lo tenían a Albion Qué primera rueda A para Brian Rodríguez Todo el país Somos Tenfield El fútbol uruguayo Como vos nunca lo viste Con todos Absolutas Invade volcándose De la punta al medio Lindia bien la cancha Entregando con Faber Senna Faber Allí va El número 15 El toque De Varela Rosito Que queda reclamando Falta Pero después Le dijo que no Faber Insiste Faber Faber con el centro Segundo pala Angelo Varela Con el envidio Hay un rebote Sale Y le queda A Brian Que pica Otega Hacia adelante La pelota va De Los Santos Que se la lleva De Los Santos Que pierde Barrios Melo Barrios Se pudo Ocultar de nuevo A la fecha 12 Tres semanas De parate Hay Espinosa Va girando Espinosa Acompaña Aguiar De frente Llega Faber La meta Y para Milanz Llega Milanz Allá repone Fagundes Escobar Y va para adentro Va esperando Mosquera Segundo palo Está Escobar Otra vez Sosore Ese cruza justo Faguer Seca la pelota Descarga Milanz Atenta Atenta con Faguer Allá va Faguer Otra vez Milanz Y de nuevo Faguer Insiste Juventud Marcanoy Viene al centro Segundo Gastón Faguer Faguer La metió allá Para Sina Estuvo de abrir la cuenta Pero ahora viene Geladean Viene perdiendo La Armenia con Faguer Si 20 del primer tiempo Recupera la pelota Gastón Faguer Buscando a Brian Rodríguez Acaba de Luis Vargas Y el derechazo Ahora de Faguer Otra vez El nombre es John Harold Pintos Me encanta Gracias Martín Acá viene Pedro Milanz Pires Para Abogado Acaba Pancho Barrios De Pires Para el Toto Faber Faber Y el pase entre línea Va Pires Por allá Barrios Gastón Faber Senderes Y va Lex Lanús De Rodríguez Para Prado Faber Prado Insiste con el Toto Faber Lo quiere perseguir Diego Vera Sigue Faber Sigue Faber Tocando para Barrios Sera Se termina Se termina quedando la pelota Barrios Lo cruzaron Volveire Y Juan Álvarez Van a ser Van a ser la barrio Van a ser la barrio Rodríguez Juan Juan Ganale la espalda La locura la tabla Lukovic No puede pasar Va a estar espectacular Las próximas tres fechas Y los play-offs Gente, minuto 80 Y hoy 8 Por arriba Era Cavalín Barrios No pudo el 8 Y ahora Ahora el Toto Faber El Toto al arco Se la termina dejando la pasada Este Faber para Gonzalo C Mantilla Abogado Gastón Faber Cavalín Acosta Otra vez para Cavalín El que gana El que dejando la mitad de la cancha Britos Gana Faber Pase de Faber Con Uruguay Montego Video Faber De Faber Para Amaral Y ahora Se viene el de Vergara Lo Va a atacar a Prado Prefiere Jugar hacia el medio Y la perdió con Faber Hay un buen partido de Faber De Barrios Para Faber De Faber Para Agustín Pire Prado sale bien Escapa del bicho Teche Gastón Faber Bogado A Mule A Mule Terle Lo buscan Ahí está Joaquín Fernández Enfrenta la marca de Bilanz Tocando la izquierda Con Cruz Iba hacia adelante Bilanz Entregando la letrita Con Juan de Dios Pintado Este Faber Faber que la pone La izquierda Para Pires Viene Para Prado Otra vez con Gastón Faber Insiste El número 15 Avanzando Buscando Tocando La pelota A la derecha Para Juan de Dios En el 2022 Exacto No se meta El toto Que la cambia A la derecha Para Juan de Dios Pintado La descarga de Siena Saliendo Nicolás Rodríguez Petrini Avanzando Juventud Que ahora está en problemas Insiste Bregan Rodríguez Descargando Mal atrás Aparece para llevarse Luego con fortuna Faber La pisa Faber Casi se complica Toca atrás La pelota Parado El número 23 Insiste En la puerta Del área Faber El envío Paraba Reto Sale Faber Buscarso Demor en la cabeza Desparado Aguiar La pelota Dovinada Otra vez Por Siena El denominador Furcán En el número Gracias por ver el video.